Bueno, pues hola a todos chicos, una vez más vamos a continuar con el siguiente capítulo de la serie Hoy vamos a seguir con el episodio 26, donde lo dejamos Que fue la puerta del dragón de la tierra en Lidblum Ya sabéis, ahora Lidblum pues está completamente destruida tras el caos que montó la invocación átomo, si no me equivoco Que fue, ya sabéis, el último plan de Bran, liquidar esta zona para acabar con los magos negros Y por supuesto pues con su hija, pero bueno El caso es que de momento pues tanto Daga como el resto están vivos Y es posible que ahora pues, bueno ya sabéis, vengan más cosas, que no nos esperemos Pero bueno, a ver lo primero, vamos a quitar los combates Que si no esto se va a hacer eterno, vamos a ver Vale, a ver, ahora están quitados Perfecto, vale Ahora, bueno, podemos hacer dos cosas O continuar con la historia, que ya sabéis que era el entrar aquí en Pantano de los Q Para que Kina nos diga que hay un pasaje secreto, por así decirlo, que conecta con el pasaje de los fósiles, vale Dicho pasaje, al completarlo, lleva al otro continente, que es el continente exterior El cual allí pues, bueno, es para seguir con la historia, averiguar más cosas De Kuja, de la Reina Bran y demás, vale O bien, podemos desviarnos un poco Que es lo que vamos a intentar Hacia el bosque de Chocobos Para ver si ahora pues Choco puede encontrar más chocografías, vale No sé si estoy completamente seguro de que había más Pero bueno, vamos a comprobarlo, porque igual Me falla la memoria y ahora no se puede todavía encontrar más cosas Hasta que no avancemos más, chicos Vale, pero vamos a comprobarlo A ver Choco Venga Déjame montarte A ver Hola, Mene ¿Cuánto tiempo, tío, sin verte? Escarbar, ¿qué nos dice? Vale, mierda, no se puede, no hay más chocografías, joder No sé por qué, me daba a mí la sensación de que sí se puede sacar cosas nuevas Chocografías, vaya, pero No se puede, bueno Pues nada, qué remedio Ahora solo os queda, pues, si queréis aquí escarbar con Choco, conseguir puntos y ya está Para aumentar vuestra reserva de puntos, ¿no? Y coger más cosas Pero bueno Vale Más cosas antes de continuar Vamos a intentar Simplemente para que lo veáis, ¿vale? Aunque esto ya lo hicimos, si no me equivoco en el... Nada más llegar aquí A la gruta de Izamaluque Vamos a ver Lo primero vamos a entrar para dar las nueces de cupo al módulo que estaba allí, chicos Que no sé qué, no estaba ahora, no estaba algo, algún premio Pero ya que estamos, pues Vamos a dárselas A ver qué es lo que nos ofrece Por aquí Vamos a ver Vamos a ir en modo rápido En cámara rápida Para llegar antes ¿Qué te he parado? A ver Hola ¿Cuánto tiempo sin vernos? Traes nueces de cupo Dame, dame Toma Elixir Y este Moguri aquí Este mini Moguri, ¿qué pasa? ¿Qué? A ver Ah, es mudo, tío Este no habla Bueno A ver Mogumi No hay cartas, vale Bueno A ver ¿Os acordáis de esto, chicos? De esta zona Hicimos aquí el truco de Kina con el gran dragón Y ahora se puede volver a hacer, ¿vale? Incluso más fácil Porque ya sabéis que Tenemos Bueno, no está Kina Pero si entramos en el pantano de los Q Que de hecho hay que entrar Como os he dicho antes Pues la podemos Volver a tener, chicos ¿Vale? Con lo cual, si venís aquí después Podéis hacer el truco Con magia tántrica Dejándola con un punto Y después Esfera fluente, ¿vale? Para matarlo Y ya, pues Repetir la operación Para ganar unos cuantos niveles más Pero En el nivel que estamos ahora Nivel 17 Pues está bastante bien, ¿vale? Yo que vosotros Pues no sé No lo haría, ¿vale? Si estáis con un nivel inferior Pues quizás sí Pero si estáis en el nivel 15 17 20 Como mucho Pues está Bastante bien Para no Digamos Hacer un poco aburrido el juego ¿No? Porque si no Con el nivel 30 Más arriba, pues En este momento El juego se destruye Directamente, ¿vale? Es un aburrimiento total Pero bueno Yo lo digo Por si lo queréis hacer Chicos, otra vez ¿Vale? Así que Bueno, sin más Ahora sí Vamos a continuar Vamos al pantano A ver a nuestra amiga Kina A ver cómo está Si está más gorda Más flaca Vamos allá Mira Aquí estás Kina Dichoso en los ojos Y tan Cuánto tiempo sin verte Me costó mucho Volver sola a Klaira ¿Sabes? Normal ¿Por qué te vas tú sola? Si es que A ver ¿Sabes por dónde se va El continente exterior? El camino En el continente exterior A lo mejor allí Hay ranas buenas Pues sí Ranas y lo que no son ranas Kina Vamos a atraparlas Vamos a atraparlas todas Y ya está Venga A ver Vamos ranitas Venid con mami Venid con Kina Que mejor que con Kina No vais a estar Desde luego Vamos a ir con Kina Vamos Vamos Eso es Venga Kina Kina ¿Ya estás? Sí Ya tengo bastantes Vale A ver ¿Cómo era esto? Si avanzamos por aquí A la derecha Bueno Espérate Vamos a intentar Hablar con Mierda Ya no Kina Kina ¿A dónde vas? ¿O a las ranas? Pero tía Se acabas de comer Olvídate de las ranas Eh Kina Espera Va Está Kina Tío Va a lo suyo Joder Mira Por buscar ranas Hemos encontrado la mina Bueno Ya volverá No pasa nada Venga No se acaba el mundo Sí Pues claro Vale A ver No se si con Kina Tenemos equipo nuevo Vamos a revisarlo A ver Mira Tenemos por ejemplo Una habilidad nueva Antisueño Y que más A ver Autopoción Y Giles más Está a punto de Aprenderla Tres puntos Nos quedan Tres PH Bueno Autospejo está Con Vivi aprendido Vale Perfecto Podemos cambiarlo Vamos a meterle Vamos a ver Que podemos otorgar A Vivi Mira Ah bueno Espera Con Daga Podemos meterle La Mu Con el Olivino A ver Sí 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 Vamos a meterle esto Sí Y Bueno Pues Con Kina No Vamos a esperar Que aprende Aquiles más Y luego le metemos esto Autospejo Vale Perfecto Pues A seguir Chicos A ver Donde coño lleva esto A ver Vamos a desactivar Los combates Para que aparezcan más Activar Perdón Los combates Para que salten Pasaje de los fósiles Con música tenebrosa De fondo Hostia A ver Habrá algo dentro Está muy oscuro No es una mierda ¿Qué? Hola Hostia ¿Qué coño es eso tío? Socorro Socorro Hostia A correr A correr A correr A correr Como locos Vamos 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 Que este combate Tiene mala pinta ¿Eh? Bueno No se cae Vale Bueno Uff Eh Bibi Perdona ¿Estás bien? Si No ha sido nada Cuidado Apártate Quina Nos hemos salvado Por los pelos Si Por la campana Os habéis salvado Hostia ¿Quién anda ahí? Lani Hostia tío Esta es la putilla Que nos apareció En el castillo de Alexandria Que de hecho Que de hecho Su misión es recuperar El colgante de Garnet Y Hostia Ahora está aquí Están juntos Tío Eh Ytan No ligues Estoy delante Soy Lani He venido en busca De la princesa Por orden de la reina Pran Efectivamente De mi madre ¿De mi madre? ¿Para qué quiere verme Mi madre? No tengo intención De volver con ella Alexandria Hostia El colgante ¿Veis? Es que Estaba claro Vaya Estás muy subidita ¿Eh? ¿Entonces esa trampa ¿La has puesto tú? ¿El bicho metálico ese? Sí La ha puesto ella ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo entiendes? Sí Está claro Pues que Quiere a la princesa Como sea Ey Que humos Joder Titán Eres un poco lerdo Hijo ¿No ves? Lo que lleva la mano Pues un combate Evidentemente Por negarte Silipollas Bueno A ver Eh No se cuenta Ya tiene Vamos a comprobarlo Con Daga Ahora que tenemos Libra Bueno Con Titán de primeras Vamos a quitarle Lo que tenga A ver Eter Libra ¿Dónde estás? No hay Libra Tío Y a la mierda Daga Joder La madre que me parió Bueno A ver No es difícil Esta tipa es bastante sencilla A pesar de que Nos está jodiendo Nada más empezar La muy puta Pero Si mantenemos el control Es fácil Se vence muy bien A ver Viento blanco Con Kina Venga Joder Madre mía Joder Que subidita Estás A ver Bibi Resucita Y Daga Cura Vale Vulnerable al elemento fuego Ha salido ahí Perfecto Cura Daga Cura Bien 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 Vale Estupendo Puff Es que Kina Y Daga Ahora mismo De un golpe Mueren Tío Hostia puta Míralo A ver Que podemos hacer Con Kina Martillo mágico Vamos a quitarle Los PM Venga A ver Si se cansa De hacer magias Hostia Vamos Gitán Quitale lo que tenga Coño Joder 3000 PM Le ha quitado 3300 Tío Hostia Le ha quitado todo Creo Se lo ha consumido Muy rápido El PM Vale Vale Y sigo usando magia Será puta Joder Vale ya está Creo Ahora en teoría Solamente usa Golpes físicos Vamos a ver Si es verdad Si son magias O no A ver A ver A ver No Golpes físicos Míralo Vale Vale Pues mira Lo tenemos Fácil Vamos a ver Y gitán Y gitán Y gitán Y gitán quiere quitarle La mierda De lo que tenga Joder Tío Eh ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Seguro usando magias Tío? Venga ya Uy Como entra un trance Gitán Verás tú Vale Vale trance Venga Venga Se acabó Eh A ver Solución 9 Esto mismo Venga Si va a caer igual Seguramente Vale Cojonudo El trance De gitán Madre mía Bueno ¿Qué te parece eso? ¿Quieres más? Venga Que sí Largo Vale A ver Bueno Ya vemos Que no nos da Ni VH Ni experiencia Ni Giles Ni nada Tío Vaya mierda Joder En fin Gitán Como siempre Tocando un poco Los cojones Intentando quitar Las cosas Tío Hemos quitado Aquí le hemos quitado Una cola de fénix Simple ¿No? Me parece No sé si tenía Un arma también Para Steiner Sable de coral O algo así Y otro para Gitán Otro arma Pero no me acuerdo Cual era En fin Vamos a intentar Volver arriba Chicos Para llegar Al sitio Donde ha salido El carro Metálico Ese O lo que coño Sea eso Porque Hay un objeto Ahí Que se puede Coger Y vamos a ver Que es Me parece que es Un elixir Un simple elixir Pero vamos a comprobarlo A ver De este tipo Por cierto Kina puede aprender Viento blanco Si la queréis Sacar Y no la tenéis Pues Os lo coméis Hacéis un poco de hueco En el estómago De Kina Rebuscáis ahí Entre la mierda Y lo metéis dentro Y aprende eso Viento blanco Vale En nuestro caso Creo que ya está Prendida Con Kina ¿Verdad? Si porque de hecho Lo hemos usado antes En el combate Contra Lani A ver ¿Donde estás? Si aquí Viento blanco Vale Bueno Vale A ver Vamos ¿Qué pintan aquí Estas anclas Tío Joder Puf Qué miedo ¿No? Meternos ahí Ahora de lleno Tío Igual sale Algo de aquí A ver Sí Mirad Elixir En el suelo Vale Bueno Si os preguntáis ¿Qué pasa? Si luchamos Contra La máquina Esa Metálica De antes Pues Bueno Es un combate Que se puede hacer En largo Vale Porque de hecho No se le puede matar Simplemente Al quitarle No sé si son mil puntos Creo Se desmaya Por así decirlo Y ya podemos escapar Vale Pero no da PH Ni Giles Ni nada Vale Es una pérdida de tiempo Sinceramente Luchar con él Pero bueno Si os pilla Pues Vamos Podéis escapar Y nos salen aquí Unos tipos feos Qué feos Tío Horribilis No hombre Cojonudo Lo mata Yidan No lo mata Vale Vamos a ver Si podemos Comerlo Si Porque Antra en trance Kina Perfecto Perfecto Gracias Gracias Bicho horrendo Muy bien No se lo come Ah si Mira Dulces sueños Genial Venga Pues Vamos a probar Con Daga Una invocación Lamu A ver Qué tal Is invocando Vamos Daga Bueno No está mal Un logro Nos ha dado No sé si lo veis Abajo Por invocar a Las invocaciones A cualquiera de ellas Una vez La primera vez Pues nos dan Dan logros Por invocar a Ifrid A Sheva A los demás Pues igual Nos dan logros Con lo cual Fijaos Los logros Que podemos sacar Referente a esto Porque hay un montón De invocaciones No solamente Con este personaje Con Daga Sino con otro más Que también tiene Derecho a invocar Por así decirlo Que se va a unir Por cierto Un poco pronto Nos queda poco Para llegar a él A ese personaje Bueno Vale ¿Dónde coño Estamos ahora? A ver Wow ¿Eso es un Gargan Tío? ¿Otro? Un Gargan salvaje Hostia tío Cuda con este Que este nos tira A mitad de camino Tío Nos tira Como no le guste Lo que esté montando En este caso Toma Tu comida Uy que miedo tío Yo no me montaría En un bicho de estos Sinceramente No se vosotros Que miedo tío Vale A ver Veamos Vamos a quitar los combates Porque aquí hay que andar Un mogollón Hay que dar Muchísimos pasos En los combates Nos van a estar jodiendo Con lo cual Sí Los quitamos Y ya está A ver Estamos en la sala principal Por así decirlo Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Este tipo Ah mira Tenemos aquí un Moguri Y Stilkin En Clay Te han pasado Las de Cain Cain Perdón Me han dejado de cama Me han dado de cama Joder Perdón Pero por suerte He podido salir de viaje A ver Y no tienes nada Ah sí Hala de Fénix Manacea Y Eter Vale Hala Hasta la vista Mogutienda Mira Este tiene un negocio propio Montado Este Moguri Este Moguri Es inteligente Bueno no Es tonto Porque no tiene una mierda Joder Tu negocio Flojea eh tío Mogurev A ver Una carta De un tal Cupo A ver Qué aburrimiento Cupo Me he escondido Me he escondido para matar el tiempo Estoy en alguna parte de esta cueva A ver si me encuentras Dentro de la pared Ah ya sé dónde está No está una pista Sí De que aquí hay un Moguri escondido Jugando A las tinieblas Mal escondite Sí vamos Vive cojonudo Encerrado en la pared Vive como Dios Ya me dirás tú Qué vida es eso tío Encerrado en una pared Joder En fin A ver Eh rapaz Tú también buscas tesoros Tesoros ¿De qué hablas? No lo sabías Dicen que por aquí hay joyas Y fósiles raros De todo tipo Pues no Vengo para algo más importante ¿Dónde coño se llega Al continente exterior? Qué idea Vale Nos dice este Ladrón de minas Que hay que avanzar por ahí Vale Los interruptores O conmutadores ¿Pero qué tienen que ver Los conmutadores Con los garganés? ¿Se puede saber? Controlan las salidas De agua Ah vale Vale Que es como Si se desviaran Otro camino Vale Cuando estamos montados Encima A propósito Ese es el conmutador Número 2 Hay que accionarlo Para cruzar al otro lado Vale Vale Maja ¿Y cómo llegó ahí? Si eres tan amable Ladronzuelo Usa la cabeza Pues no pides tú Una Jidane solamente Usa la cabeza Para ligar Tío Vale Vale Ya veo Vale Vale Bien A ver ¿Tiene más cartas? No Bueno Si quieres guardar aquí Pues aprovecháis Guardáis Y a ver ¿Cómo era esto? Porque era un puto lío Chicos Vamos a ver Vamos a por aquí Abajo Primero Usamos las flores La comida El gargan este El bicho asqueroso este ¿Veis? Bifurcación 2 Nos lleva a esta A esta dirección Y no sé si es para coger un simple cofre Creo que sí Sí Míralo Cofre con Aretes de hada Vale Pues venga Media vuelta A ver Eh Gargan Vuelve Que asco de bicho Tío Parece una cucaracha enorme Que asco ¿Cómo te montas en eso, Jitán? ¿Qué cojones tienes, tío? La puta Vale A ver Ahora Cambio de plan Por arriba Por aquí Más comida A ver No sé si realmente es el mismo gargan Que va dando vueltas Por todo el recinto este O es O es otro diferente, ¿no? Pero es que joder Da miedo, tío Montarse en esto Vale A ver Esto es para volver Nada Vamos por aquí Mira, aquí está el primer interruptor El número uno Pues venga A pulsar A ver ¿Y ahora qué? Vale Vale Nos lleva a una zona diferente Perfecto Vamos a ir por aquí A ver ¿Qué hay? Otro cofre Con ¿Qué es esto? Un Eter Vale Pues ahora por abajo Y ahora Llegamos al otro interruptor A este conmutador Perfecto Nos cambia otra vez El destino Del bicho este Vale Vale, y ahora llega el lío ¿No? Porque Aquí es cuando Estamos un poco confusos De no saber qué hacer Con tantos interruptores Con tantos interruptores Tantos conmutadores Y mierdas de estas Llegamos a un punto Un poco confuso Un poco lioso Tenemos que volver otra vez A activar el primer conmutador Chicos, de antes Para llegar a una zona Nueva, ¿vale? No sé Es que a mí esta zona Me costó bastante La verdad Entenderla La primera vez que llegué aquí Como digo Con tanta mierda De interruptores De cofres De caminos Llegamos a un punto Que sí De lía, ¿no? Así que venga La activamos otra vez Y ahora sí A ver Vamos a ver Ahora en teoría Si avanzamos por abajo Nos lleva a una zona nueva Que hemos estado Ah, esa es verdad Si, mirad Perfecto Con un minero Muy bien Hey Qué rápido ha llegado ¿Rápido? Los cojones Rápido, tío He tardado en llegar aquí Pero bueno No pasa nada A ver Tenemos aquí armas Y cosas Cosas que No están A ver Está todo comprado Perfectamente, ¿no? Sí Está todo perfectamente En el inventario Vale Sí, cuando tengas Algo nuevo Pues Te vendría a ver Si no Que te den Vale Antes de pulsar esto Vamos por aquí A ver No, espera Si lo pulsamos sin Accionar el conmutador No sé si Nos lleva a una zona Que ya está visitada Creo que sí A ver Hay que pulsarlo antes Chicos El conmutador Me parece A ver O no No me acuerdo Vamos a ver A ver Ah, sí Pues en teoría Es por aquí Es por aquí En teoría Sí Vale Antes de nada Vamos a ver Vamos a pulsarlo Ese Ese conmutador A ver A ver Hey Ya estoy de vuelta Ven aquí Ven a mí Bichito Vale Veis Nos lleva a un sitio Nuevo Que no esconde Gran cosa Creo que escondía Otro cofre Me parece Mira, veis Aquí está la mina Que se llega Otra vez volviendo A accionar el conmutador Pero Como veis Esto nos lleva A conseguir esto Tierra de la mía Esto no es equipable Para De momento Con nadie De momento De momento No es equipable Para nadie Ni para Vivi Ni para Gitán Ni para nadie Ni para La torpe de Quina Ni para Nadie Bueno Lo dejamos ahí Y ya está Espera 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 Un momento Que me estoy Haciendo un lío Me parece Que sí Es equipable Con Sí, sí Vale Perdonad Es que pensaba Que era un arma Esto Para otro personaje Que no está Todavía Pero sí Es equipable Para Daga Perdonad Vale No está Esto Anticonfunción Kung Fu Y Levita Solo para Chicas Creo A ver Sí Solo para Chicas Vale Bueno Pues lo equipamos Con Daga Ya está Venga A ver Daga Querida Toma Anticonfusión Antiveneno Y ya está Ahí la llevas Vale Ahora sí Vamos a La sala De las minas Donde antes Que hemos visto Ese Ese pasaje Que había Un minero Ahí Vale Ahora sí Perfecto Estamos en esta zona Vamos a Hostias Eh Nos han tirado Tío Que cojones Ha sido eso No a ver Por aquí No es Por aquí De momento No es Ah vale Es que estas Estatuas Que están ahí Nos escupen Nos tiran Hacia abajo Joder A ver No me escupas Por favor Quiero antes Esto Atención Si acciones este Conmutador Y sales No podrás Volver Hmm Interesante Nota ¿No? Pero venga Saltamos Ese diálogo Ni puto caso Lo hacemos Y a ver Hacia abajo Por aquí Vale Esto es donde yo quería llegar Perfecto A ver Aquí en teoría Está el Moguri Que antes nos ha explicado El otro Vale Que estaba escondido Fijaos a la derecha Que hay un montón de rocas Picando ahí Pues está el Moguri ¿Y cómo se pica? Os preguntaréis Pues hablando con este Con el minero Nos deja acabar Acámbito de una poción Vale Hostia Gitán de albañil Tío ¿Qué saldrá de ahí? Hostia puta Gitán picando Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Bueno Bueno A ver Pica ahí fuerte Pica ahí Vamos Gitán Venga Gánate el sueldo Mira ahí está Q 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 cierto, joder tío, quiero pedirte algo, a ver que me pides, una carta a cupo, vale, una carta de cupo para cupo, vale, entonces, a ver, vamos a seguir cavando por aquí, a ver, me gustaría comentar una cosilla, chicos, vale, de esta versión, que solamente sale en esta versión, vale, veamos, aquí hay otro logro que se puede conseguir, vale, que es sacando un anillo de Madain, mientras picamos, vale, pero dicho anillo pues se tarda muchísimo, muchísimo en conseguir, hay que picar, vamos, un montón, quizá en aquí se va a dejar la espalda picando, pero si se saca ese anillo pues el logro se consigue, vale, y se tiene que conseguir ahora, ¿por qué? y la veis, entre otras cosas nos dan esto, jamán bruto, poción, ultra poción y demás, vale, y si picamos con paciencia, pues nos salta ese accesorio, vale, que es un anillo de Madain, y en realidad este anillo se puede conseguir muchas veces, incluso comprarlo o fabricarlo, pero el trofeo relacionado con el, vamos, el logro, con el anillo es sacándolo de aquí, vale, y si salimos de aquí, pues ese logro no se puede, digamos, coger, porque aquí ya no se puede venir más veces, con lo cual, vamos a picar y picar hasta que salte el anillo, chicos, vale, para que ese logro pues quede conseguido, que si no, no me gustaría pasarme el juego sin, vamos, sacar todos los trofeos o los logros, sabiendo que este, pues, ya no se puede conseguir más, la única posibilidad, por así decirlo, que hay de sacarlo es ahora, así que, a ver, espérate, más rápido, venga, en cámara rápida, bueno, si picamos en el mismo sitio un par de veces, a ver, vamos, chitán, venga, no, no saca nada, joder, gemán bruto, a ver, otra gemán bruto, epale, mirad, aquí está, chicos, ya lo he conseguido, anillo de madain, eh, bueno, aquí veis lo que da, principalmente en infrún y calor para jitán, el resto es para diploma médico, es para vaga y poder de mogu, pues, por ahora, para un personaje que no está, vale, en el equipo, eh, bueno, como lo he conseguido, si queréis saber como, pues, a ver, aquí abajo, vale, veis que hay otra zona que se puede, también picar, la parte de abajo, pues, si picáis aquí un par de veces, lo sacáis, vale, no me ha costado mucho, realmente, vale, dado que, teniendo en cuenta que, yo lo he hecho con el, con la cámara rápida, pues, quizás así ha sido un poco más fácil, pero bueno, tampoco ha habido muchos intentos, vale, simplemente tener un poco de paciencia, intentar picar por arriba, por abajo, pero bueno, como ya veis, como ya digo, pues, por abajo es por donde a mí me ha saltado, chicos, este anillo, vale, así que una vez que lo consigáis, pues, vámonos, no, seguir, no, coño, ¿para qué quiero yo seguir picando? Sí, me he aburrido, solamente te quería robar el anillo, venga, vámonos, a ver, ¿esto qué es? Un chaleco, chaleco safari, vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto es para, hostias, titán, le otorga antiparo, antiveneno y arrebatar, y tenemos puesto matapétero, sí, vamos a equiparlo, no está bastantes habilidades, y sube espíritu, defensa física, y nos baja un poco la defensa mágica, bueno, pero merece la pena, vale, perfecto, ya tenemos ahí más habilidades, bueno, pues, ahora sí, sin más, vamos a intentar salir de aquí, chicos, esta es la última vez que pillamos el gargan, si no me equivoco, ¿dónde coño lo pillo? Por cierto, por aquí no es, espérate, es por abajo, por aquí no se sale, por aquí es solamente para coger esto, para picar y coger el cofre ese, o el chaleco ese, es por aquí abajo, vale, acordaos, eh, si queréis sacar ese trofeo, es solamente aquí, chicos, ese logro, lo comento ya, porque si no luego, no sé, igual me, me decís que por qué no he dicho que ese logro solamente se consigue aquí, como ya veis, lo comento ya tres veces, que ese logro se consigue únicamente en esta zona, vale, no salgáis sin conseguirlo, a no ser que estéis jugando la versión original, que ya, pues, eso no importa, porque ahí no hay logros, como ya sabéis, pero, en fin, oh, hay luz, veo la luz, no hay niebla, por fin hemos llegado, hemos llegado, perfecto, continente exterior, vale, estamos fijaos en otra parte del mapa, en otro continente, perfecto, vale, bueno, pues si muévernos de aquí, vamos a guardar, vamos a llamar a nuestro amigo Mogu, y, cortamos aquí, chicos, el capítulo, en el siguiente, entraremos en la, en la siguiente parte del juego, que no sé cuál es, creo que es, la aldea de los magos negros, o algo así, vale, así que, bueno, pues, fin del capítulo, chicos, espero que os haya gustado, como siempre, comentarlo, gracias a los que me seguís, un saludo para todos y todas, y hasta la próxima, hasta la próxima, no sé, no,